Bienvenidos, mi nombre es Michelle Rivera de Yonkers Honda y yo le invito a que venga a visitarme a 500 de Yonkers Avenue. Cualquier cosa, desde cambios de aceite, rotación y balanceo de las gomas, cualquier trabajo de garantía, está bienvenido. Si te extravió tu vehículo y no sabes cómo llegar al dealer, nos puede llamar. Ofrecemos towing service. Si necesitas transportación para tu casa, te podemos llevar a la casa y recogerte cuando tu carro está listo.